Hola a todos, mi nombre es Rolando Trejos, tengo 25 años y soy oriundo de la provincia de Herrera, Panamá. Conocí a The U4U cuando estaba intentando conocer más sobre los diferentes programas que podrían ofrecerse en diferentes universidades en los Estados Unidos. Específicamente ellos me ayudaron a escoger basado en mi preferencia de los tipos de ciudad, las actividades que realizaba la universidad y los tipos de programas y sus reconocimientos y premios. Luego de esto entonces ellos me ayudaron también revisando lo que sería el ensayo que sería utilizado para aplicar a las universidades. Luego también me apoyaron en lo que es la realización del budget o el estimado de costo anual para el programa que escogí en la Universidad de Sur de la Florida. La verdad que no tengo dudas en recomendarles completamente el equipo de profesionales jóvenes de The U4U y estoy seguro que le van a apoyar en todo lo que necesitan y que sus oficinas cuando se puedan volver a abrir estarán siempre abiertas para ustedes. En los Estados Unidos al momento me encuentro terminando mi programa de maestría en salud pública con dos concentraciones, una en salud pública del comportamiento y la otra en epidemiología y pues el próximo año estoy a punto de iniciar mi programa doctoral en salud pública. Muchísimas gracias The U4U por este espacio y de verdad que se los recomiendo.